Amigas y amigos, playa que está en la avenida Constituyente, junto a playa Mamitas. Vean qué hermosura. El mar está calmo, no se nota que hace tres días fue invadido por una mancha de sargazo, que se veía horrible la playa. Y vean, el día de hoy, al parecer el municipio y los hoteles han estado limpiando el poco recale de sargazo que llega. No es temporada de sargazo, así que es muy fácil limpiar el poco arribo o recale de la misma. El problema es la desidia cuando se acumula inútilmente y nadie recoge. Pero tenemos el día de hoy una playa en su 95% limpia, con un buen ambiente, perdón, exceso de aire puro. La temperatura del agua está tibia, muy agradable. Hace poco viento, pero el sol sí quema. Así que traigan sus bloqueadores solares, aunque sea febrero, traigan sus bloqueadores protectores para evitar daños a la piel y posibles enfermedades con el paso del tiempo. Vean cómo disfrutan del sector de playa del Hotel Hilton, en Playa del Carmen. Muy agradable. Muy agradable. Genial. Ya estamos en la última fase de la temporada alta, previo a la temporada baja. Hoy es 15 de febrero de 2024, son las 2 de la tarde. Hay unos 28 grados. Que envidia me dan. Me gustaría meterme al agua. El problema es que vengo solo. Y traigo muchos equipos en la mochila. Que no me gustaría dejarlos a la suerte. Y pues ya estamos en el sector de playa, del Hotel Hayat, también en Playa del Carmen. Que increíbles tomas. Mis ojos ven un color turquesa fuerte, pero no sé si la cámara detecta lo mismo. He visto en mis previas grabaciones que no detecta lo que yo veo. O sea, yo estoy viendo un color turquesa transparente. Y todo esto, hace 3 días y 2 días atrás, estaba café marrón. Reitero mis felicitaciones al municipio de Solidaridad y a los hoteleros que luchan por mantener limpio los sectores de playas públicas. Porque entienden que este pequeño esfuerzo permite que la gente disfrute de sus vacaciones, recomienda el destino. Y no como otros youtubers de habla inglesa que solamente ven 50 metros de sargazo en la playa El Recodo. O sea, ¿qué más sensacionalista no puede ser? Que dice, ah, voy a ir a grabar sargazo, entonces voy a la playa El Recodo. Ahí siempre hay, con algas. Y listo. Genero interacciones, enojos, frustraciones. Y, pues, monetizo por medio de los sentimientos. No, 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 no es justo eso. Playa El Carmen tiene más de 40 kilómetros de playa. Como para estar armando por 25, 50 metros. Acá, tenemos una pequeña mancha. Esto no es sargazo. Esto es pasto marino con, vean, nada que ver. Esto no es sargazo. Y, pues, es normal. En todas las costas del mundo sucede este recale. Pero estoy seguro que lo van a limpiar. Y ahora voy a pasar por un club de playa. Y me voy a quedar callado, debido a su música, para poder meter una música de fondo en lo que paso este tramo. Y nos vemos en Playa Mamitas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!